Oye, ¿te nos viste ese día? ¿Dónde está? Oye, que grabaste serie, Beli, allá en España. Belinda, por alguna razón, regresó a México en un viaje exprés. Y en vez de que la recibieran con aplausos, pidiéndole autógrafos y fotografías, el público la recibió diciéndole ¡Bú! ¡Bú! Oye, Beli, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes decir acerca del rompimiento con Cristian Noda? Después de las declaraciones que ha hecho en su natal España, el pueblo mexicano no está muy contenta con la cantante. Belinda fue captada por distintos medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ella estaba resguardada por un grupo de escoltas, junto con su manager. El rompimiento de Cristian Noda, que al parecer ya tiene nueva novia, ha salado con él. Los reporteros intentaron hacerle preguntas a Belinda, pero ella simplemente se bajó el gorrito que traía y evitó a toda costa dar alguna declaración. Belinda llegó a altas horas de la madrugada y por esta razón no había mucha gente en el aeropuerto. Pero eso no impidió que las personas notaran que era Belinda y que los medios de comunicación ahí presentes intentaran sacarle alguna palabra. Y es que en su reciente viaje a España, la cantante pop generó un sinfín de señalamientos por parte de los mexicanos, tras haber revelado a medios de comunicación de España que ella por fin se encontraba en su verdadera casa. Esto hizo que los fanáticos, seguidores y el público en general en México se sintieran bastante con la cantante y por supuesto no tardaron en señalarla a través de redes sociales. Después de haber terminado su relación y compromiso con el cantante de regional mexicano Cristian Nodal, Belinda está más que dispuesta a tener un nuevo comienzo en su carrera pero en España. Belinda grabó en España la serie para Netflix llamada Bienvenidos a Edén. Belinda sí o sí quiere tener un renacer en aquel país, pero a México le dejó un muy mal sabor de boca y es que le están señalando de darle la espalda a la nación, que la lanzó como actriz y cantante. Así con sus propias palabras Belinda jamás ha hablado mal de México, pero ahora con esas actitudes y declaraciones a favor de España han hecho que el pueblo azteca se sienta bastante con ella. Los fanáticos de hueso colorado de Belinda sienten que ella ya los abandonó. Hasta este momento aún se desconoce el por qué Belinda vino rápidamente a México y por qué ella llegó en plena madrugada. Sin embargo, varios medios de comunicación aseguran que ella tal vez regresó a nuestro país, tal vez para arreglar alguna documentación, como también para visitar a algunos familiares. Y es que recordemos que algunos medios también dicen que Belinda está dispuesta a renunciar a su nacionalidad mexicana, así que tal vez pudo venir por su acta de nacimiento o papeles importantes. Para poder hacer todo ese trámite legal. Y ahora sí volver a ser 100% española. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.